Hay varias de Cuto. No, lo que pasa es que el Cuto ya... El Cuto era un espectáculo. El Cuto, el Pana, escucha que pa' descanse, mi hermano. Hemos vivido unos episodios hermosos y siempre recuerdo, y es más, en un programa a la hora último salió y el Cuto no menciona. Cuando es recién llega. Te acuerdo que yo pongo una barriga así, vos. Y hay que ser honestos, ¿no? No se escuchaba mucho del fútbol de Centroamérica. Cuando el Pana llega, en realidad, acá era un jugador que habían traído, pero que nadie lo conocía. Y nosotros lo acogimos ahí. Entonces, claro, callado. Y el profe Luis Fernando Suárez nos decía que era un muy buen jugador. Y el primer partido hubo pelea, no se pudo, no pudo jugar. No pudo, no se pudo. Entonces nosotros, una vez fastidiándolo al Pana, en un cuarto, le dije, oye, ¿y tú dónde venido? No, yo venía a Panamá. ¿Qué esto? Ay, 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 ay. Papi, ¿usted le mete o no le mete? Papi, ¿usted me va a ver, me dijo? Ah, ok. Y nunca me voy a olvidar, nunca, el primer partido que nosotros jugamos con este tecos, estábamos saliendo y yo me había olvidado de lo que yo le había dicho con él jodiendo en un momento y en un cuarto y él se acerca antes del partido. Y me dice, papi, hoy vas a ver mi show. Y me sorprendió porque muy pocos jugadores tienen a veces el atrevimiento de decirte eso antes de un partido y el Pana era 100% confianza. Pucha, metió sus dos goles, un partidazo, pasamos a a fase de grupo y siempre, nunca me voy a olvidar lo que me dijo mi hermano una vez. Íbamos a salir al túnel y Chiclayo cambió mucho la perspectiva de ver el fútbol con el Auris. Con la campaña que hizo Viedo y los estadios repletos, una fiesta y un día a veces me dice en el túnel papi, ¿escuchas a la gente? Porque él hablaba así, ¿escuchas a la gente? Sí, 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 bastante gente. Viene por mí. Y efectivamente, hermano. No, no, ¿sabes por qué fue también? Tirame mi pollo, tirame mi pollo. Me acuerdo de los primeros entrenamientos que he partido con Zapriza. O sea, como que la gente como que no lo conocía, entonces nosotros lo empezamos a joder. No, y además, hay que ser sinceros, tú dices Panamá, fútbol, empezamos a joder, son de chacota como para integrarlo al grupo, ¿no? Entonces este bongo empieza, no, Panita, tú tienes que empezar a vender tu mito, Panita. Si no vendes tu mito, Panita, no pasa nada. Pero, ya, pero Roberto, ¿y cómo hago eso? Papi, tú tienes que hacer un gol y... Oye, weón, y así, así, así al gol y se hacía así el polo, se hacía así el polo, para el presidente, para el presidente, para el presidente. Tú tienes que agarrar y besar la camiseta, mi pana, como si puta que hubiese jugado. Se sacaba la camiseta, la verdad, escúchame, pegaron una vaina el pana, nos hicimos bien patas a él. Unas veces nos fuimos a una discoteca, ¿te acuerdas? Ah, ¿te acuerdas que fue con la canilla de toda ploma? Oye, hasta que estábamos en la discoteca, habíamos ganado y eran como a las 6 de la mañana y ya para botar a la gente, prendieron la luz el pana hasta que se había remangado, se había remangado y llega hasta acá, pues, bailando y... ¡El matador! ¡Matador! Prendieron la luz, parecía que le habían echado harina para freír, no se había echado crema, perro, los morochos teníamos que echarnos crema porque tú sabes que te blanqueas. Claro, te ponías rucio, o pana, no seas malo. Echando el agua el agua del hielo. No, pero un tipazo. Tipazo, es que a él le gustaba parar con nosotros porque como nosotros parábamos jodiendo y a él le gustaba parar con nosotros y a él la pasábamos increíble. el pana la hemos pasado bonito. Qué buen jugador. Qué jugador. Está como pedía la pelota. olvídate. La pisaba y te agarraba. Él era muy inteligente para jugar el club. En Gaurish la teníamos clara esta. Este hombre venía, me la daba, yo giraba al centro, le filtraba al pana y el pana se la daba a este hombre y esto no había pasado. En primera. O este se la daba al pana, yo venía, le aguantaba, me la daba y yo la tenía y esperaba que ese hombre pase y no me va a ir. Pero yo no sé cómo hacía porque no era un tipo que era veloz, pero siempre llegaba. Era fuerte. Era fuerte. Tenía una potencia. No tenía ni pectorales, ¿te acuerdas? Pero a ver, de espaldas no se la quitaba. No, no, la pisaba y te ponía así, chavo. Y le salía unos cabezazos cuando le daba del lado derecho. Yo tengo un martillo, decía. Sí, sí, sí. Una vez se lesionó, creo que me he desgarrado. ¿De qué pana? Hasta que me he desgarrado el adductor, decía. El adductor está cao. Qué buen jugador. Y la pelota le tenía que dar al pie. Chiquitita. 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 ¿Te molestaba? Sí, sí, sí. No, porque le gustaba. Ya con la garrofe. Le gustaba tener siempre contacto con la pelota. Hay jugadores que a veces tú juegas y a veces ni te la pides. ¿Qué pana? Era un líder positivo. O sea, no era de esos líderes que, ah, no. Si no era un líder. Hablaba bien. Hablaba bonito. Hablaba bien. Se sabía entrar a los chicos, le daba confianza. Por ejemplo, habían chicos que llegaban, ¿no? Papi, tranquilo. Tú déjame a mí la responsabilidad. Tú tírame mi pollo, nada más. Ah, yo la meto. Sí, no. Y le gustaba ayudar mucho. Sí, sí, sí. Yo conté la historia de estos chicos que paraban afuera del estadio. Tenía un corazón. A mí me, 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 ese grupo que nosotros clasificamos en la Libertadores era un premio más o menos para cada uno de 10 mil dólares. Y ahí me di cuenta en la Humano porque había referentes como Siciliano, Cachete Zúñida, El Pana, que, oh, muchachos, pucha, son 10 lucas para los que jugaron y salieron en lista y no, 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 dijo hoy El Pana. Acá nos vamos a repartir todos por igual. Y al final llegamos, creo que 6, 500 cada uno, pero para todos. Claro, o sea, los que no jugaron también. Todos. Los que no jugaron se llevaron un poquito menos, pero no hubo mucha diferencia. Algo. Antes era nada. Se llevaron como 3 lucas, o sea, sin salir en lista. Porque es verdad que El Pana dijo eso y bueno, Cachete lo secundió, este, eso no existe, eso no se ve mucho en el fútbol. Es que tampoco son historias que no se conocen tanto. Claro, pero ahí tú te das cuenta en la Humano, en la persona, ¿no? Entonces, si uno dice, oh, compadre, no, acá todos por igual porque somos un grupo y hay algunos que no les gusta, ojo. Eso te une también. Claro. Y ahí vimos que nosotros éramos unidos. Y nos gustó ese gesto y qué buen tipo que pueda tener ese gesto con sus compañeros. Era un gran grupo, en verdad. Comparita. ¿Y cómo nació la del? No, hermano, eso es improvisación del momento, ese show, espectáculo, no fue el momento. Adrenalina, adrenalina. No fue el momento. No, chueve. Esa la tenía pensada. Había ido. Lo que pasa es que esto... Si hiciera goles todos los partidos te la doy, que sí. No, pero, escúchame, no, es que llega mi mejor amigo de viaje. Llega mi mejor amigo, mi compadre Tronquito. Le mando un saludo a mi compadre en Mallorca vive. Llega mi amigo de tiempo y él siempre, cuando yo jugaba los partidos más importantes, cuando me iba con la selección o estaba jugando, siempre llegaba mi compadre. Y ese día agarro, estaba durmiendo. Y llegó, ni yo. Estábamos concentrados. Sí, concentrados. Siempre llegaba así mi compadre. Mi mejor amigo, toda la vida, chiquito. Oye, ¿y tú? No, he venido a ver el partido, Pepe. ¿Qué pasa? Ya, compadre, ya quedó y pucha. Justo sale la jugada, ¿no? Me meto, mi compadre se equivoca, mete un pase que nunca lo hacía. No sé, de verdad, hermano, ese día fue algo... Yo veo la jugada y hermano, no me la creo. Y le meto tres dedos todavía. Y le meto tres dedos todavía. Todavía como brasileño. Y fue algo... Fue el empate. Sí, natural. Fue algo natural. Que el presidente hubiera después me quería matar, pero bueno, también varias marcas no pude concretarlas porque había marcas que en ese momento salían que no se dice ahorita las marcas Abrahamas, que querían hacer un comercial. ¿Por haber hecho eso? Ahorita me dicen no de plata, compadre. Es como la fe de puto, que ya tomó vida después de tantos años. Decirle, de repente... Compadre, más tarde. Así es. Esa es la descripción. Me da risa que es muy rápido. Desesperado, desesperado. Quiero tener para tu causa. Sí, justo estaba en la tribuna porque le digo para ti, después, vamos. Pero fue algo original de Cucurucho.